¿Cómo están chicos y chicas? Un nuevo video para el canal chico Y esta es chico Hoy les traigo que otra vez Este video está editado de muchas cosas Miren, lo primero de esto XD Vamos a celebrar Tengo muchas cosas ¿Qué es esto? Oh, puntitos Tengo muchas cosas ¿Qué carajos es esto? Jejejeje Me río Me río mucho A ver los colores de las selfies Oye, miren Miren, miren como se ve todo Muy bello Ay, miren como se ve Se ve muy, no sé Muy, naranja acá Ay, se ve como un poco rojo No se ve muy rojo Ay, parece que tengo los labios pintados Ay, si se ve más o menos Me gusta más o menos Blanco y negro chan 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 Ay, meafa, me esperemos Besito Besito que rico que rico desaparezco 1, 2, 3 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? desaparecí desaparecí ¿qué carajos es eso? me voy ¿por qué me veo así? ¿me vuelvo extraño? ¿me vuelvo muy gordo, querido? ¿por qué me veo así? ¿por qué me veo así? miren cómo me veo me veo mucho soy muchísimo soy muchísimo soy muchísimo soy muchísimo soy muchísimo ahora soy 4 pero bueno hasta acá el video de hoy me despido con muchas partes hasta acá el video de hoy espero que te haya gustado si es la primera vez que no me olvide suscribirte soy el video todos los días nada más chau 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 Gracias.